Saludo con mucho respeto a los integrantes de la Mesa Directiva, a mis compañeros y compañeras diputadas, a los representantes de los medios de comunicación, al público presente que hoy nos acompaña, Pueblo de Guerrero. De manera especial, saludo con mucho aprecio a la compareciente, a la arquitecta Irene Jiménez Montiel, Secretaria de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado de Guerrero. Sé usted bienvenida, arquitecta. Rendir cuentas a la ciudadanía resulta de vital importancia para el cumplimiento de los principios de transparencia y rendición de cuentas, a los que estamos obligados como servidores públicos. Reconozco su gran compromiso institucional para cumplir con esta obligación. La obra pública y el otorgamiento de los servicios básicos constituyen en los hechos la materialización de las prioridades de un gobierno en el territorio, como son los caminos, las carreteras, obra de infraestructura, saneamiento, la construcción y rehabilitación de las escuelas, y entre otras cuestiones que buscan mejorar la calidad de vida de las personas e incentivar el crecimiento económico. Como es sabido de todos, nuestro Estado ha sufrido en menos de un año el embate de dos fenómenos naturales de gran magnitud. Primero, el huracán Otis, que impactó en octubre de 2023, y el huracán John en septiembre del presente año. Ambos ocasionaron una gran afectación en nuestro Estado. Dicho lo anterior, le pregunto lo siguiente. ¿Cómo participó la secretaría que usted dirige en el plan de reconstrucción en los municipios afectados tras el paso del huracán John? La obra pública es muy valiosa para el desarrollo de los pueblos. Por ello, debemos asegurar la durabilidad de las mismas para que los ciudadanos disfruten mucho de sus beneficios. Por ello, pregunto, ¿cuáles son los controles de calidad que aplica la dependencia a su cargo para asegurar la durabilidad y funcionalidad de las obras que se realizan? Por otra parte, el derecho del agua es un derecho humano muy fundamental. En nuestro Estado, existe un rezago histórico en este rubro, no sólo en las zonas marginadas, también en las zonas urbanas que están en crecimiento constante. ¿Cómo se está atendiendo este rubro? ¿Y qué propuesta tiene para combatirla? Para combatir este rezago a corto y mediano plazo. Respecto a la infraestructura carretera, en su informe nos hace mención que se destinó una inversión de más de 660 millones de pesos para mejorar la conectividad y la seguridad vial en nuestro Estado. Sin duda, invertir en este importante rubro mejora la calidad de vida de los habitantes. En este sentido, podría informarnos si la Secretaría a su cargo tiene contemplada alguna obra de rehabilitación al tramo carretero Iguala, Ciudad Altamirano. Señora Secretaria, como es de su conocimiento, desde hace dos años, siendo su servidor presidente municipal, coincidimos con la maestra Evinle Salgado Pineda, gobernadora de nuestro Estado, con un proyecto de salud de gran trascendencia para nuestros paisanos de la región de Tierra Caliente, consistente en la construcción de una clínica de hemodiálisis, clínica de endoscopía y cirugía de mínima invasión. De acuerdo con este compromiso contraído, nos abocamos a cumplir con la parte que nos correspondía, que fue conseguir en donación un terreno de dos hectáreas de extensión. Al respecto, hago de su conocimiento que con fecha 6 de abril del 2023, esta obra fue anunciada por nuestra gobernadora en diferentes medios de comunicación, como una obra a realizar. Comunicado que fue recibido con beneplácido por nuestros paisanos terrecalentanos. Por lo anterior, le pregunto, ¿cuáles son los avances del proyecto del complejo de salud que contempla la construcción de una clínica de hemodiálisis, clínica de endoscopía y cirugía de mínima invasión, que la gobernadora anunció y se comprometió a construir en Arcelia, en beneficio de los habitantes de la región de Tierra Caliente? Gracias, diputado Bulmaro. Se concede el uso de la palabra a la arquitecta Irene Jiménez Montiel, secretaria de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y de Ordenamiento Territorial, para dar contestación a las interrogantes antes vertidas, contando con un tiempo hasta de 15 minutos. Muchas gracias, diputado Bulmaro, por sus preguntas. Y comentarle que efectivamente, pues, Otis nos vino a poner en un lugar. Y John no los confirmó. ¿Qué hicimos como Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial? Bueno, primero, yo les he dicho, Otis fue localizado a Acapulco, Coyuca. John fue más democrático. Nos tocó en todo el estado. Hicimos labores de limpieza, hicimos labores de desasolve, hicimos labores de apertura de caminos, porque de las cosas que fueron más afectadas fueron las carreteras, los caminos. Y sobre todo, pues, vimos que por qué es tan importante que ordenemos nuestros espacios. Porque no hubiera habido tanto desastre, porque los fenómenos son naturales, pero los desastres son socialmente construidos por todos nosotros, sobre todo los del área de construcción. De alguna manera, tuvimos que meter jornadas nocturnas. Nos coordinamos con los municipios y con la federación, a quienes en este momento quiero aprovechar para agradecer todo el apoyo que nos dio la federación, tanto en Otis como en John, porque hubo maquinaria que llegó de otros estados que pudimos utilizar. Los recursos financieros y humanos eran insuficientes. Ustedes recordarán que con Otis, pues, tuvimos días en Acapulco en penumbras. Que independientemente del fenómeno que ocurrió, el desastre más grande lo hicieron los mismos acapulqueños con los actos de rapiña. Y complicaron las acciones de limpieza. Recuerdo muy claramente cuando en una ocasión llevamos comida, porque no había que comer, a los colaboradores. Y se nos hizo tarde por las condiciones de los accesos. Y cuando llegamos, ya no estaban todos los trabajadores. Sin embargo, en la camioneta, la gente vio que llevábamos comida y se empezó a acercar diciendo que si la vendíamos. Y le dijimos que no, pues, la empezamos a regalar porque los trabajadores ya se habían dispersado. En especial recuerdo a una persona que venía de Chihuahua, un señor ya grande, y que venía caminando desde el centro, que no sé cuántas horas ya había caminado. Y me dijo que si le podía dar tortillas. Dije que sí, no nada más tortillas, sino la comida que llevábamos. Y me dijo, llevo cinco días sin probar bocado. Y si Otis fue el diablo, usted es Dios. Entonces, esas cosas que nos pasaron cuando atendimos a Acapulco y a Coyuca. En Coyuca atendimos con maquinaria que nos llegó de Morelia. Nos habló el secretario y dijo, ¿a dónde necesitan maquinaria? No había accesos. El acceso más fácil era venirse por Cihuatanejo y llegar más fácil a Coyuca. Así que atendimos Coyuca. Entonces, no tenemos el material, ni maquinaria, ni el personal humano para atender este tipo de situaciones. Sin embargo, con John, la respuesta fue más rápida. Ya teníamos más o menos el caminito andado, que esperamos que no vuelva a suceder. Sin embargo, pues hay pronósticos de que este tipo de fenómenos será más recurrente. Entonces, la Secretaría en coordinación con sus OPDs, en este caso CAPACET, SICAED y JIFE, que no pertenece a nosotros, pues hicimos actividades en donde no teníamos hora. O sea, a veces nos regresábamos solamente a bañarnos a las tres de la mañana y regresar a las cinco de la mañana, porque lo primero que se tenía que hacer era dar acceso para que pudiera llegar la ayuda. Entonces, fueron jornadas en tres horarios. No descansábamos. Los quiero agradecer también aquí al ingeniero Gastelon, al ingeniero Martín, que fueron días en los que prácticamente no dormíamos, no comíamos, porque primero teníamos que aperturar los espacios de vialidades para que pudiera llegar la ayuda, que llegó mucha ayuda gracias a Dios y muchos estados se solidarizaron, así como la federación. Con John, pues nos afectó casi el 80% del estado. Y todavía seguimos trabajando por levantar algunos lugares en donde solamente llegamos por helicóptero, no fui yo, pero fue protección civil, pues seguridad pública, fue la misma gobernadora para llevar despensas, medicamentos, porque no había acceso de otra manera. Se han hecho accesos provisionales, porque realmente rehabilitar toda nuestra infraestructura carretera son montos millonarios. Sin embargo, teníamos que dar acceso, sobre todo ustedes se dieron cuenta de la Costa Grande, de cómo estuvo a partir de Coyuca toda la carretera, Tierra Caliente, o sea, en todas las regiones tuvimos afectaciones. Entonces, pues trabajamos en la manera de nuestras medidas, pero seguimos atendiendo porque esto todavía no se acaba. ¿Cuáles son los controles de calidad para la obra? Justamente cuando hacemos la depuración del patrón de contratistas es para garantizar que la gente que estuviera construyendo tuviera la calidad, la calidez, la expertise y sobre todo la capacidad financiera para hacer una obra. Y eso es lo que estamos haciendo. Muchos dicen, no, pero por qué, si yo tengo años, pues no se notan a veces los años de los constructores, porque hemos detectado que pueden terminar la obra, pero administrativamente no la cierran. O cierran una obra y físicamente no la terminan. Y son procesos que tienen que ir paralelos. Hemos dado capacitaciones al personal para que también tenga la calidad de poder revisar una obra. Porque a veces uno dice los supervisores, los residentes, y son la gente que en ocasiones va saliendo de alguna facultad, independientemente del estudio que ellos traigan, pues no tienen la expertise para hacer una supervisión de esta. Entonces, nuestros supervisores y nuestros residentes están siendo actualmente capacitados constantemente para que los guerrerenses tengamos la tranquilidad y la certeza de que no importa el tamaño de la obra, si es pequeña, si es grande, pero que tengan el perfil las empresas de lo que van a realizar, que tengan la especialidad para que puedan realizar una obra. Ya no le damos obra nada más a cualquiera. Si se requiere una obra hidráulica, tendrán que tener la especialidad hídrica. Si van a realizar una obra de carreteras, tendrán que tener esa especialidad. Mucha gente dice, pues eso nos cuarta, pero no. Lo que queremos justamente es darle calidad de obras a nuestro estado. La infraestructura carretera, pues como le comentaba, la estamos atendiendo. No han sido suficientes los esfuerzos, han sido demasiado los daños. Sin embargo, se ha hecho la consideración de presupuestar algunas carreteras para que podamos realmente seguir dando movilidad, sobre todo en las principales ciudades. Sin embargo, la indicación de nuestra gobernadora es que atendamos hasta el último rincón de nuestro estado. El tramo carretero de Iguala, Ciudad Altamirano, es un tramo en el que se ha atendido por los derrumbes que se han hecho. Sin embargo, nos estamos coordinando con la Secretaría de Infraestructura, SICT, para que sea atendido a la brevedad. La clínica de hemodiálisis no compete a la Secretaría, depende de la Secretaría de Salud. Sin embargo, se encuentra programada para el ejercicio 2025 y estaremos permanentemente en coordinación con ellos para asegurar que su clínica pronto le den el banderazo. Muchas gracias. Gracias, secretaria. Se concede el uso de la palabra al diputado Bulmaro Torres Berrún por un tiempo hasta de cinco minutos para que haga uso de su derecho de réplica. Muchas gracias, diputado presidente. Agradecerle sus respuestas, arquitecta Irene, y me reservo el derecho de réplica. Muchas gracias, diputado Bulmaro Torres.